Más cosas en septiembre del próximo año. Los alumnos de Zaragoza Sur y Cuarte 3 podrán estrenar sus nuevos colegios. Así lo ha aprobado esta mañana el Consejo de Gobierno. Además han anunciado que el de Cuarte contará con una inversión de más de 6 millones de euros que serán incluidos en los presupuestos de 2016 y 2017 y que convocarán esta semana la primera mesa técnica a la que se han presentado 12 ofertas para su construcción. El próximo curso 2016-2017, el Colegio de Infantil y Primaria Zaragoza Sur en Rosales del Canal y el Cuarte 3 entrarán en funcionamiento. En diciembre está previsto que comience las obras en estos dos centros que contarán con nueve aulas para alumnos de 3 a 6 años y 19 para los de primaria. Uno de los primeros pasos que ya se han dado es su constitución administrativa. Eso implica crear ya una figura del equipo directivo, que puedan crearse ya una asociación de padres y madres oficial para que de alguna manera los niños que están ya matriculados en esos colegios que en este momento son virtuales, puedan tener un referente y puedan organizar ya el siguiente curso. Y que sean una realidad, dice la consejera, es lo que están haciendo desde su gobierno. Maite Pérez ha recordado que el Colegio Cuarte 3 contaba con un millón de euros de fondos europeos que se perdieron porque el anterior ejecutivo no redactó a tiempo el proyecto. Otro ejemplo dice en el Centro de Salud de Mosqueruela, en Teruel, y el de Illueca, en Zaragoza, que para llevarlos a cabo tendrán que asumirlo íntegramente el Ejecutivo Autonómico. El consejero de Presidencia también se ha referido a la posible creación de un fondo autonómico contra la despoblación. Estoy encantado de que las Cortes de Aragón quieran crear un fondo contra la despoblación. En todo caso, entiendo también que el gobierno tendrá que hacer lo posible y lo imposible por dotarlo, pero quienes han aprobado, que son los parlamentarios, y que son al final quienes aprueban los presupuestos, también harán un ejercicio de reflexión para decirnos de dónde hemos de sacar el dinero para dotar ese fondo. Además, el Consejo de Gobierno ha aprobado el pago de 6 millones de euros para plazas en centros de día y residencias para personas mayores y discapacitados, así como un convenio para la ayuda a domicilio de dependientes que residan en las cinco villas.